Hola, ¿qué tal? ¿Estáis con te? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayáis hecho click, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y nada gente, deciros que se ha aplazado lo del directo en la plataforma morada del sábado al domingo porque lo he dicho en un comunicado también en la pestaña de comunidad También lo he dicho por la plataforma también de X, pero resulta que digamos que me se han solapado el internet de una compañía y de otra y no me funciona ni una de otra He recuperado la del móvil en el día de ayer, pero digamos que me falta la de internet y la de internet hasta el viernes lo más seguro, viernes por la tarde no tendré Así que el sábado haré el directo que realmente es mi vuelta a los directos después de un poquito más de un año, pues volver a la plataforma morada y a los directos Disculpan de las molestias porque hice un anuncio del martes, pero es que tío, lo que no me pase a mí no le pasa a nadie con el internet Solamente os voy a decir que me he hecho de una compañía conocida y no la he conocido entre comillas, ya sabéis Pero no pienso coger las del pueblo, lo siento, no puedo, por lo menos el internet Así que dicho esto, vamos a lo que nos conlleva lo que habéis venido también el vídeo He hecho un vídeo específico, de hecho todo esto lo habré subido en un mismo día en un rato del trabajo que lo he tenido libre Y me he ido a casa de un familiar y lo he hecho Y simplemente, vamos a ver, han reducido la resistencia de la repulsión de un 40% a un 25% a D.I.V.A Se ha reducido su armadura del M.E.K.A Y ahora lo bueno es que ha aumentado la salud base del M.E.K.A 25% Pero lo han hecho bastante nerfeito a Orisa, no solamente a los tanques, también a los DPS Y han subido a los support Vale, Orisa, se ha reducido la penalización de su fortificación Lo han reducido la velocidad a un 10%, o sea que la fortificación un poquito más lenta Bueno, tío, es que me han nerfeado todos los tanques El inhalador ahora pasa para seguir el contador a 10 segundos Y fatal, vale Sigma Se ha reducido sus dos bolas, sus dos esferas a 15 de daño Ha aumentado el daño, menos mal que un poco el de la explosión Un 40, 10, un poquito más Pero prácticamente lo mismo que el de las esferas Y ya no inflige daño a nosotros mismos cuando nos rebotan nuestras propias bolas Bueno, eso es lo único bueno de Sigma Bastion, ¿qué han hecho? Se ha reducido la dispersión de su arma a dos Que eso es bueno en este caso Pero el modo de artillería, que es su ulti, quiero recordar Se ha reducido el coste de la definitiva a un 12% Veremos a ver, que si no han hecho... es un erfeito Pero veremos a ver Vale, la granada cegadora de Cassidy, también otro DPS Se ha reducido la duración del efecto Ahora es un poquito... dura menos Cuando la lanzamos al enemigo, se recuperan antes Pero lo bueno es que ha aumentado el daño cuando explota Que de 45 a 75 Parece ser que esto... lo están equilibrando su granada cegadora No está mal Y vale, su ulti se ha reducido a un 10% Veremos a ver también su ulti cuando llegue su momento Hanzo Para mí, que vuelve otra vez a ser un headshot Pero bueno, ya eso también lo miraremos De hecho, tras probar las versiones recientes de Hanzo De la temporada hasta la temporada 9 Considimos que su capacidad de matar de un disparo Era demasiado esencial para los héroes francotiradores Igual que Widow... bueno, sí, similar a Widowmaker A menos que hagamos un cambio a gran escala O sea, que vuelve su headshot Vale Las flechas normales ya no se ven afectadas Por el aumento del tamaño de los proyectiles Se ha aumentado el daño a 125 Le han sumado, le han bufado a nuestro querido Hanzo Y ha aumentado el tiempo de carga completa Un poquito más lenta la hora Pero bueno No pasa nada Vamos a ello No es... está bastante bien Hanzo Venture Se ha reducido su salud de escudo Un 10% la han quitado Ahora un 30% No está mal tampoco Moira Le han subido el daño de la coalescencia Que, claro, la habilidad definitiva de Moira No resultaba demasiado peligrosa Después de los cambios de salud de generalizados Esto sí que lo he llegado a notar Y tras haber reducido su propia salud Claro, ha aumentado el del daño Ahora hacemos un poquito más daño Con el clic derecho En este caso yo Vale, Lightweaver ¿Qué hemos hecho? La han aumentado la munición máxima a 100 Vale, o sea que tiene 100 salvada de espinosa Vale, no pasa nada Está bien Más munición Vale, Zenyatta Ha aumentado su daño por orbe de destrucción Menos mal Porque si no Yo creo que me Zenyatta Para mí lo habían nerfeado bastante Y el orbe de la discordia Se ha reducido la reutilización Pues un segundo más rápido Bastante bien Y bueno Y estos son las utilizaciones de los mapas Y que esto ya prácticamente no No nos interesa Vale, así que Gente, vamos a ver No sé ¿Qué elegimos primero? Support Bueno, en realidad El que sí que sí que sí que Quiero verlo bien Quiero ver el de Cassidy No lo sé Vamos a ello, gente Así que Vamos a darle caña De hecho ahora mirad Los servidores misteriosos Están por función Voy a darle A por daño Y ahora Gente Para mí va a ser Un ratito Para vosotros Enseguida Así que Un momentito Por favor Dos horas después Bueno, gente Estamos aquí Estamos en New Young City Pues vamos a ver Qué tal con Cassidy Vamos a ir con Todos Con los tanques Con todos Con los support Con todos Vamos a verlo Si realmente Se puede Se puede Ganar Con estos héroes En las partidas Estos bufeos Y nerfeos Y nerfeos Más nerfeos Sobre todo A los tanques Que otra cosa Vale Aquí nos hemos puesto Elegantes Gente Para sacar una pizza Como supuesto Así que Vámonos Madre mía Le ha dado El telele A Junkrat Le ha dado El telele ¿Me ahoga a leer? ¿En serio? Le están Están haciendo Un spa Bueno Me vengo Por aquí Me vengo Con ellos Bueno No pasa nada Vamos Todos Juntitos No veo Vale Me meto Aquí No pasa nada Tomando El objetivo Aguanto Cubro También Esto de aquí Vale Parece ser que Me vienen Para acá Y ahora Si Ayudo Ayudo Vale Me he tenido Que ir ¿Por qué La orisa No me ha Seguido? Me cago En todo Ahora estoy Aquí Atrapada Si yo no puedo Eh Ayúdame ¿Por qué No se mete Ninguno? Es que Ni siquiera Ningún Support Me ha curado Tío Estoy aquí Protegiendo Que no puedo Míralos Todos Arribita Con lo que Podían Haberme Ayudado Porque He cogido Yo el punto Y no Y no Me han Ayudado Vale Tío Me ha matado La mercy Pero bueno Le ha ayudado A llevarnos Al mauga Pero ahora Por supuesto Va a revivir La El Ha revivido O no Ha revivido Creo que No ha revivido Al final No Ah No 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 Vale Nuestro Junkrat Solo ha cargado A la mercy Vale Bueno Tío Pero Entrar Y es que No Vamos a perder El punto En serio Por no Meternos Ahí Tío Él me ha matado Y yo no Joder Perdón What Que fácil Me ha matado Que fácil Me ha matado ¿No? Junkrat Está fuerte Otra vez O es que No No sé No sé Tengo que Otra vez Jugar con Junkrat A ver Que tal Porque Si va Así Me cago en sus Tío El Junkrat Me está dando Por saco Perdón Perdón Me está dando Por saco Tío Solamente He matado A uno No Bueno Por lo menos Hemos Tío Me da Una Rabia Porque es que Noto que van La mayoría Por mi Ay no Calla Que está Por aquí Hay que Venirse Para allá Que seguía Al otro Y Seguía Este Vale Yo aquí Escondidita Vale 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 Tío Es que el Junkrat Tampoco me ha ayudado Es que hay que conseguir El punto Y no viene Ninguno a conseguir El punto Sin embargo Los Los enemigos Si Vale What Tío Mierda De Todo Se me ha metido Ahí What Pero Como me ha visto Ese Así que Me ha visto Si Pero Tío Por qué Este Bullying Stop Bullying Ya casi Ni conmigo Tío Que rabia Me da Es que No me deja Jugar Es que No juego Es que No estoy Jugando Venga Va No he podido Matarlo Porque Se me ha Escondido Me voy a Quedar Aquí Es que Lo siento Pero No voy A tirar Más Vale 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 Tío Por lo menos Tres Y una Asistencia Ya Vale Lo han Tocado Pero Tío Me dan Mucho Coraje Solamente Yo 1300 Pero A ver El El Junkra De enemigo Lo está Haciendo Muy bien Pero ¿Por qué ¿Por qué Me lo estoy Llevando Yo No Mierda Vale Tío Tío Me lo he cargado Me muero No me muero Tío Que satisfactorio Lo he matado Con un puñetazo Lo he matado Lo he matado A puñetazos Bien Bien Tío Esto sí que ya Ya me mola Más Uff Ya vamos Vámonos Por aquí Va Vamos a tomar El objetivo Gente Bueno Me voy a venir Por aquí Con ellos Que no me fío Que es capaz De encontrarme Algunos Y morir ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Y como siempre Pues Contra Tío Es como tiene La facilidad De encontrarme Este Junkrat Como tiene Tanta facilidad De saber Donde estoy Me pongo en su Me pongo en su Mira Acaso Vamos Si esto lo hago Acaso hecho No No lo hago ¿Vale? Pero ahora que no lo estoy haciendo Acaso hecho Me cago entonces Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Tío Socorro Tío Tío Ocho veces Y las ocho veces He muerto Por él Por él Esto bullying Acasí Por dios Junkrat No sé si si verá El vídeo Que yo creo que no Vamos Ni de coña Pero tío Qué buena puntería Tiene Conmigo Voy a hacer daño Porque si no No puedo Vale Tío me viene persiguiendo El otro ¿Veis? Es que lo tira Con inquina Es que otra vez Me vuelve ¿Veis? 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 ¿Veis cómo me persigue? ¿Veis cómo me persigue? Os lo digo yo Que me viene Hacia mí Me va buscando Nada gente Una partida Diferente No pasa nada Tío Ya nos han tomado El punto Cinco Solamente cinco Tío Pero me ha matado nueve veces ¿Tú sabes lo que es? Que me ha matado Nueve puñeteras veces Siempre el mismo Me busca Me busca No ha llegado No ha llegado Ok Vale Vale No llego Tanto no me da Pero por lo menos Lo hemos tirado Para atrás Vale Yo me quedo aquí Yo no me muevo ¿Eh? Yo Me voy de De Junkrat Dale Estamos haciendo daño Eso es lo bueno Vale Me voy a subir Y ahora Me lo espero aquí What? Déjame en paz 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 Aquí está Vale Vale Tío Pongo a dispararle Espérate que me salga De la mira Tío Ah no No ¿Quién me ha matado? Ah otra vez Como siempre Junkrat me ha matado ¿Quién me ha matado? Si es que yo no sé Para qué lo pregunto Gente No lo sé Para qué lo pregunto Victoria No sé ni Cómo hemos hecho La victoria Pero Tío Qué Qué jugada Más rara Como no Él No lo sé Por qué No lo sé No tengo Ni idea No tengo Ni idea Cómo ha sido Él La jugada Destacada No pasó nada Bueno Hemos dicho Primera victoria Del día No Bueno Pues no pasa nada Se ve que Se ha reiniciado El día Hemos dicho Que casi Habían Que habían Hecho con él Su granada Sí que El aturdimiento Sí que ha sido Más Pero el daño Por la explosión No lo llego A apreciar Pero creo Que sí Y lo de su Definitiva Sí que me ha matado La de su Definitiva He tenido Un momento En que Sí que sí La han reducido Bastante Antes era Incluso más rápido Pero ahora No Bueno Iremos viéndolo Iremos viendo Todos Haremos partidas Gente Utilizaremos A todos Los héroes Que nos tocan Ya sabéis Estos son Digamos Los de prioridad Ahora mismo De vídeos Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Por 10 vídeos Que tenemos que hacer Probando A todos Los tanques Y DPS Y Su Nuevos Su Nerfeo O bufeos Así que me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Y Chao Chao Chao